hola chicas y chicos bienvenidos un día más a mi canal bueno ya veis empieza a salir el sol bueno seguimos en el pueblo un día más y hemos amanecido totalmente nublados pero poquito a poco ya las nubes están yendo y el sol se asoma y aunque el sol esté medio escondido pero hay ya una claridad y en esta zona de la casa siempre hay mucha claridad mucho calor cuando pega el sol y si están aquí una pequeña interrupción de mi marido viene a salvarnos a ayudarnos que no podemos abrir la puerta del choco tenemos cosas para hacer en el choqueo vale y aquí le tengo a irene de ayudante irene está conmigo verdad hoy eres tú mi ayudante tenemos cositas para hacer nos quería enseñar el choco toda esta zona montado aquí una pequeña tienda verdad me vas a vender todo eso hija bueno aquí está nuestro señor padre abriendo la puerta que veo que no puede bueno yo sé hoy os quería explicar a ver ya veis ya ya os hice el house tour de esta casa y os he enseñado un montón de veces pero últimamente como también hay gente nueva por aquí pues os quería explicar de nuevo cositas de esta casa aquí es donde yo nací aquí es donde yo crecí y toda esta zona que veis aquí que ahora es una especie de terraza antiguamente aquí todo era eran campas teníamos huertas en esta zona de aquí había una huerta súper grande y aquí mi madre tenía pues de todo también tenía un montón de flores a mi madre le encantaban las flores pero aquí tenía lechugas tomates vainas poníamos de todo me acuerdo lo que pasa que claro cuando murió ella bueno ya estaba bastante dejado el tema huerta porque claro hay que trabajar en una huerta y mis padres pues ya eran mayores y no estaban para trabajar y como que yo no me iba a poner a trabajar entonces pues ya veis que se hizo una reforma aquí y se tiró todo cemento y cuando yo era pequeñita pequeñita estos aquí había conejeras esto a ver hoy en día para no va no podemos abrir la puerta hoy llamo hoy llamo a ver si viene mi padre y si pues mi padre ya tiene algo para hacer ahora pues si os iba a comentar esto ahora es un choco pero antiguamente eran cuadras de animales aquí había vacas había cuando mi padre y ha abierto la puerta al final hemos conseguido abrir la puerta vas a recoger tenemos cositas para hacer en el choco cariño bueno pues ahora os explico vale ahora entraremos dentro pero esto pues lo dicho antiguamente era una cuadra me acuerdo yo cuando era pequeña como estaba pero pues pues en los últimos años pues decidimos hacer reforma y bueno ya se hizo hace tiempo la reforma mira tiene dos ventanas vale y aquí tenemos la casita del jardín y ahora es un choco es bastante largo la verdad es que bueno ahí te iba a decir se puede sacar otra vivienda pero bueno no ya vais a ver ahora tenemos un choco con baño con cocina y una mesa alargada y bueno pues esto pues ha cambiado mucho 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 pues desde que pues eso desde que yo soy pequeñita y bueno tenemos cositas acumuladas ahí había un bar ahí había un bar claro tú has conocido eso como un bar un bar no un sí tenemos barra también hay una especie de barra está muy muy chulo la verdad y qué es lo que pasa que tenemos cosas acumuladas porque como ya sabéis el año pasado hicimos reforma arriba vale está acá esta casa ha cambiado muchísimo entonces como hicimos la forma hay muchas cosas que se acumularon aquí abajo y quiero revisar muchas cositas que tenemos porque hay un montón de trastos para mirar todavía bolas de nieve sabéis que yo coleccionaba bolas de nieve cuando era pequeña en casa tenemos un montón no es esto no acciona bueno aquí entran hojas hay que pasar la escoba porque entran hojas ser cariño mira aquí están todos los trastos que tenemos acumulados todavía hoy hay ta que hay cosas que se pueden dar a la tenemos a la hay tantas cosas acumuladas que tenemos por ahí que no sabemos ni lo que hay bueno pues eso os voy a enseñar el choco vale os voy a hacer un tour del choco bueno aquí nada más entrar a mano izquierda bueno mi marido ha puesto música bueno este bueno ya estáis viendo vamos a parar porque me va a saltar el copyright bueno este tocadiscos o no sé cómo se le llama es de cuando yo era pequeña mis padres me compraron me compraron esto aquí hay casete joya no sé ni cómo se open mira aquí hay casetes mira antiguos que esto mucha gente hoy en día ya no sabrá ni lo que es y aquí se meten los discos y se pueden meter hasta cinco discos cinco cds no cds se llaman a la vez mirar tenemos aquí cds y bueno ya le paro la música enseguida pongo música y un arco y un arco pues eso que aquí tenemos cosas acumuladas yo quería echar un vistazo vuelvo a empezar desde el principio que os quiero enseñar muy muy bien el choco y aquí está conmigo la ayudanta irene pues nada aquí está la puerta por donde se entra vale entonces os voy a enseñar todo primero os voy a hacer una vista general la verdad es que este choco está genial y no lo utilizamos no lo utilizamos pero bueno a mano izquierda está la ventana vale que os he enseñado antes y mirad estoy en un córner en una esquinita y esta es la vista que tenemos mirad tatatatata aquí es donde tenemos acumulados trastos y cositas aquí está la puerta por donde se entra trastos y demás verdad cariño bueno pues os he contado antes hicimos reforma el año pasado una reforma súper grande os pongo por aquí la portada para que veáis de todos modos en la cajita de información si desplegáis la cajita de información tenéis acceso a muchos vídeos que os pueden resultar pues interesantes o para refrescar la memoria o así y yo creo que tengo puesto house tour de esta casa vale porque hicimos reforma y bueno vamos al grano todavía pues tenemos cositas que no se han tirado cuando uno hace una reforma grande pues ya sabéis que hay cosas que se mantienen otras se guardan otras se tiran entonces aquí pues eso hay cabeceros de camas que mi padre no quiere tirar somiers y tal entonces tenemos que pensar qué hacer con esto hay algún espejo antiguo que yo intenté pintarlo pero esto está fatal pero este espejo pues igual se puede recuperar porque era de mi madre esto lo hizo a verdad hice yo una chapuza y pero yo creo que eso pues lijando ya se puede quitar la pintura y se puede aprovechar a eso le vamos a dar eso lo hice yo verdad cariño mirad a ver aquí tenemos la cuna de viaje de laia que está así tal cual sin desplegar juguetes juguetes varios bueno todo esto pues la intención es poco a poco ir retirando vale por aquí tengo una caja con un montón de bolas de nieves yo de pequeña coleccionaba bolas de nieve ser cariño y hay varios adornos que no se tiraron mira esto sabes para qué es para poner velas aquí dentro esto podemos subir arriba es que hay cosas que bueno que no sé al final muchas veces acumulas o pones adornos que no son mira estos son lo típico que compras cuando vas de viaje que te traen de recuerdo tiene dinero cariño está pegado ahí y bueno aquí mira aquí hay una lámpara esta lámpara casi que hombre yo creo yo creo que funciona lo que está roto es lo que está roto es esto como se le llama esto no ahora no me viene entonces esta lámpara se puede aprovechar y por aquí hay cuadros y demás que yo quería mirarlos mira esto un corcho de estos para colgar cositas para poner fotos y así esto te gusta a ti cariño era man donde esa casa eso podemos colgar como un cuadro y luego poner nuestros dibujos y eso vale bueno si quieres llevar a casa ya veremos y mirad esta silla vieja esta silla pues también hay que tirarla porque esta silla es donde yo estudiaba ahí solía estar yo en el escritorio arriba ahora donde duermes tú aquí en garay antes teníamos esta silla y yo pasaba horas y horas estudiando encima de esta silla pero bueno os comento tenemos una amiga en el pueblo que suele recuperar cosas viejas y las vende suele ir a un mercadillo y suele estar vendiendo cosas entonces voy a hablar ahora con mi marido y con mi padre a ver qué cositas le podemos dar y nos vamos deshaciendo igual puede igual le interesa esa silla a ver la silla que la guardamos es que al final es un trasto más y aquí y aquí tengo guardado cuadros fotos que antes estaban puestos en casa muchos muchos de estos cuadros a fotos hay que guardar porque son de cuando yo era pequeña está sacando fotos que tenemos por aquí guardadas esta soy yo en portaventura hace mil años fotos de cuando yo era pequeñita como se parece el haya a mí a que sí o no esta soy yo viene el resto de la familia no da hori y digo no se parece la ya a mí mira mira estoy soy yo de pequeña el haya no da hori tira la gumba su cariño el haya se parece un montón a mí a que sí no me hace ni caso mi familia no me hace ni caso bueno tenemos aquí un perrito se ha perdido el perro le he visto antes también por aquí dando vueltas en sí pues nada es un perro abandonado cómo va a ser un perro abandonado ser cariño voy a llamar yo no sabía que estaban estas fotos por aquí a ver mirad qué foto ha aparecido este es mi padre y ella es mi madre el día que se casaron sí esto lo vamos a subir que lo ponga mi padre en su mosilla hay mis padres cuando se casaron hay mi madre y eso es una boda que yo llevé las arras después de hacer la comunión esta soy yo cariño esta sí esa soy yo cariño que guapa estoy a que sí de blanco bueno a ver os iba a decir una cosa mirar de esta foto es de que me he dado cuenta chicas y chicos mirando esta foto no sabéis como en un vídeo os comenté que muchas me habéis dicho no fue una la que me dijo que cerraba el ojo más de la cuenta en mi ojo izquierdo y en un vídeo pues hubo muchos comentarios y tal y me comentasteis y anes y que sí que cierras más un ojo y igual es un gesto tuyo tal y cual pues me acabo de dar cuenta que en los 56 años o igual siete años es que no sé no sé calcular bien la edad mira tengo un ojo más cerrado que el otro igual es un es una cosa mía y sabéis que el haya también suelo hacer lo mismo últimamente me fijo mucho en el haya y el haya también suele cerrar más un ojo que el otro sí que no que tengo es que ya ya veo yo que vamos a empezar a subir un montón de trastos pues eso pues en esta foto también tengo un ojo más cerrado que el otro igual es un gesto mío que tengo bueno a ver chicas y chicos me estoy liando yo os quería hacer como un tour del choco pero al final nos hemos liado aquí con las fotos irene me ha sacado todas las fotos estas y nada que se ha liado el tema ha venido la familia y bueno voy a ver voy a sacar por aquí también cuadros que tengo a ver si hay alguno que merece la pena subir cariño eso es un adornito a ver si aciertas da igual venga inténtalo si no lo intentas es que estás un poco lejos no bueno a berriñi mira mira bueno has llegado bueno mientras yo estoy revisando el chico mis hijas están jugando aquí a comiditas qué quieres si quiero una ensalada me preparas una ensalada zapatos quiero zapatos hija bonitos tráeme los bonitos uy tenemos al perro vecino ladrando bueno le he pedido ayuda a mi marido para que me recoja la cuna de laia pero yo creo que la bolsa principal está arriba verdad ya aquí bueno más o menos me lo puedes dejar ahí de pie déjalo ahí de pie mira he organizado un poquito toda esta zona habrá que pasar la escoba aquí yo creo que su plástico lo tenemos vete a saber dónde está su plástico ser cariño hay más preparado la ensalada cariño hoy son de es que ricasco qué rico voy a comer todo que tengo mucha hambre muy bien bueno 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 mira mis zapatos guau qué chulada cuánto cuesta como son me los regalas me los regalas vale es que ricasco cariño jajajaja amor bueno mirad cómo he dejado de organizado y ahora ahora lo que toca es pasar la escoba y esas cosas Bueno, a ver, mientras mi familia está jugando Voy a aprovechar para enseñaros bien el choco Bueno, a ver si consigo enseñaros bien el choco Mirad, pues nada, aquí estaría la mesa Donde hacemos las comidas, las cenas y todo esto Es una mesa alargada Cerca de la pared está un banco Decidimos comprar un banco Y en esta parte ya poner sillas Y luego como veis, pues ahí estaría el bar La zona de bar con las sillas altas Esas sillas altas creo que se compraron en Ikea Pero el otro no, la cocina y todo eso Pues se compró en un sitio local Especialistas en hacer cocinas Y nos hicieron a medida también esta barra Como si fuese una barra de bar Y luego ahí está el baño Y luego la otra ventana que da hacia la terraza Ya veis que la pintura en la zona del baño Pues está toda caída Porque al final pues esto está un poco dejado Digamos, pero siempre procuramos venir una vez al año Dos veces al año para limpiar Esta zona de aquí está bastante limpia Porque yo creo que se limpió Valentina estuvo aquí limpiando Y no os he enseñado el techo Mirad el techo Se mantiene, bueno, es verdad que está comido por polilla Pero ya se le hizo tratamiento en su día A ver si veis Y bueno, pues el techo es de madera Con sus vigas de hace mil años De cuando se construyó la casa Me imagino Pero queda muy chulo la verdad Y mirad Pues en esta zona de aquí ¿A dónde vais? Mi marido dice que va a ir a comprar comida Hoy tenemos un poquito de alubias para comer todavía, ¿vale? Pero no es suficiente Y yo no quería cocinar No tenía ganas de cocinar Entonces vamos a ir Van a bajar al pueblo a Pío Pío Es una tienda donde hacen comida para llevar a casa Hacen unos pollos exquisitos Y seguro que cae algo más Iñaki, ¿cuántos pollos vas a traer? ¿Cuántos? ¿Cuál se está el sol ahí? Aquí bien Bien, se está bien Qué bien Ahí no calienta tanto Pega más la brisa Pero aquí abajo suele hacer mucho, mucho calor Aquí hace calor, ¿verdad? De marzo o de mayo Sí Casi no puede No se puede estar del calor, ¿verdad? Y hoy hace gustar Bueno, Iñigo se queda conmigo en casa Y con mi padre Y las niñas se van con su padre a comprar comida Mira 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 Jugando con la Barbie ¿Qué le has puesto, Bragas? ¿Qué le has puesto? Un juguete Un juguete, sí, cariño Aquí dentro Sí Otra interrupción Os sigo enseñando, ¿vale? Mirad Este banco Es un banco tipo arcón Esto es de la familia de mi marido Que no sé por qué No lo quería ni lo trajimos aquí Y la verdad es que es una reliquia Esta madera de aquí Es una reliquia Lo pusimos ahí Y ahí se quedó Ahí se quedó No sé si habrá dentro algo Igual hay una sorpresa Y bueno Estas sillitas blancas De mimbre Solemos utilizar Muy a menudo Para estar sentados Delante de la terraza Ahora los tenemos aquí Porque ha sido invierno Y ha hecho mal tiempo Pero ahora Los subiremos arriba Y luego mirad Aquí tenemos Una baldita Pues con ciertas cosas Mirad Ese cuadro de ahí Yo creo que lo puso Valentina ¿Vale? Pero no sé si Ah, mira Aquí hay otros dos cuadros más Estos cuadros Los estoy acumulando Para regalar ¿Vale? Ya os he contado antes Que tenemos una amiga En el pueblo Que suele vender cositas Estoy acumulando Pues al final son Jo, no sé Y es que me da pena No sé si poner algún cuadro Ahí En esta zona de ahí Igual se puede poner ahí No sé si guardar alguna o no Es que luego voy acumulando Porque en esta pared de aquí No tenemos puesto ningún cuadro Ni nada Entonces No sé Igual queda bien ¿No? Decorar un poquito No sé Igual guardo Estos dos Estos dos cuadros Pero estos de aquí Es que Mira Estos son láminas de París Que trajimos de París Cuando yo de pequeña Fui una vez ¿Vale? A París Con mis tíos Y con mis padres Y estos se compraron allí Y me da pena regalarlos La verdad es que me da pena Pero es que los tenemos ahí Muertos de risa Ahora no los vamos a poner En casa arriba Y luego pues eso Algún cuadro más Algún marco de foto Estas cositas Bueno Le voy a dar a la amiga del pueblo Para que los venda ella En el rastro si quiere Aquí pone que es un cuadro original Me ha dicho mi marido Mía Por este cuadro igual Igual te dan algo Porque no sé qué Y yo he dicho Me ha dicho que es un pintor conocido Pero Lo he dicho Pues nada Lo he dicho No sé si guardar estos cuadros Para colocarlos por ahí O no sé No sé Ah mirad Por aquí tengo fotos He dejado estas dos aquí abiertas Para enseñaros Esta es mi madre El día que se casó Ay Las voy a llevar arriba Y las voy a guardar bien O las voy a poner en algún sitio Esta es mi madre cuando se casó Mirad que moderna Para aquella época Hace 50 años Mirad mi madre Qué guapa se casó O sea Qué gusto tenía La verdad Súper sencilla Sencilla Bien tapadita Pero nada Sencilla Y con gorro Así Con 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 este pelito Qué bonito Mi madre se casó Tengo por ahí más fotos Pero bueno Sin más Tampoco os voy a liar Enseñándoos fotos Esta es otra foto mía No es el día de la comunión Luego fui a otra boda A llevar arras Y no Luego fotos de la uni Vale Estos son mis compañeros De universidad Yo tengo dos carreras Saqué química primero Y luego saqué Ingeniería química Y Y nada Pues con mis compis Estas son Es mi aula Vale Porque había como más aulas Pero yo Yo estudié en euskera En ley yoga Y nada Pues eso Con mis compis de la uni Y nada Chicas y chicos No sé en qué orden voy Ya estoy súper perdida Hablando de la uni Tengo aquí dos orlas Esta es de Cuando saqué química Y esa Cuando saqué La ingeniería química Vale Tengo aquí Dos orlas puestas Estas son En blanco y negro Más chiquitines Pero las orlas Originales grandes Las tengo ahí guardadas Que no sé qué hacer con ellas Por cierto Esta mesita es de Ikea Que se pagó cinco euros La mítica mesa de Ikea Que no cuesta nada Pero que es súper sencilla Y se puede romper fácil Pero bueno Esa la tenía mi padre En la sala Y ahora en la sala Tenemos Una mesita Que venía a juego Con estas sillas De terraza Vale Y bueno A ver si hay A ver si acabo de enseñaros La cocinita Que esta cocina Es muy mona Tiene su encanto La verdad Ah Tenemos una vinoteca Una nevera Para guardar vino Que ahí está Ahí está Ahí estoy viendo aquí Que hay varios adornos Este adorno también Yo creo que esto Me lo hizo mi tía Mi tía Felisa Porque solía ir a manualidades Y se lo hizo a mi madre Yo creo Joder Pues Si me suele ver estos vídeos Como me vea Que quiero deshacerme de esto Tía Te pido perdón Pero Hay que deshacerse De las cositas Mirad Ahí tengo otro jarrón Que pintó mi tía Esa sí que no voy a tirar Porque esa me parece Súper bonita Y queda muy chulo Esto Esto está roto ya Esto Aquí había Estas flores Las sacó Valentina De aquí Y los puso Arriba En 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 la sala Yo creo Bueno Esto lo voy a guardar Por si acaso Luego vuelve aquí Y nada Ahora sí que sí Paso a enseñaros La cocina Que es preciosa La cocina Chiquitina Una cocina rústica Mirad En esta zona De la cocina Se pintó el techo De blanco Yo creo que llevará Ahí Pladur O llevará algo Porque el resto Es todo madera Mirad que chulo está Bueno Con las humedades Esa zona Ya veis como está Está estropeada Este choco Es que no recuerdo En qué año se hizo Está un poco estropeada Porque tuvimos Nos entraba agua Y en esta zona De aquí En la zona de abajo La madera está estropeada Tuvimos inundaciones Había fuga de agua Y tal Y bueno Yo creo que al seguro Le podíamos haber reclamado Al seguro Tengo que enterarme De este tema Y bueno Pues nada Os enseño la cocinita Que todavía hay algunos licores De hace años De cuando solíamos Hacer comidas Y tal Porque hace tiempo La verdad es que hace tiempo Que no Y desde la pandemia Mucho menos Pero pues Aquí antes sí que Nos reuníamos Pues más gente Y tal Y bueno Bueno aquí detrás de la barra Pues hay cositas guardadas Hay cositas guardadas Ay Esta sillita Es un elevador Para el haya Es un elevador Aquí hay una mochila Mirad Esto yo creo que lo tenía En venta En Vinted Igual lo pongo en venta En Vinted Ahora que lo pienso Eso se pagó 40 euros O así Me acuerdo Es un elevador Que ya en muchos bares En muchos bares Te ponen un elevador Para niños Y ya apenas necesitas Y eso Pues nada Aquí está la cocina ¿Qué os parece la cocina? Es súper cuca Tiene un horno Bastante bueno La verdad Este horno Me acuerdo que en su día Que era piroléctico No sé qué Bueno yo no entiendo de hornos O sea que no voy a decir nada Ay Mirad Estaba yo buscando Anda Mira dónde están Es que cuando hicimos reforma Mi padre y Valentina Solían comer aquí Estos los voy a llevar arriba Es que ahora somos muchos Claro Mirad dónde están Ya le voy a decir a mi padre Antes le he dicho Ahí está Había más vasos de estos Mirad dónde están Están aquí Bueno No sé si dejarlos aquí Subir Sí Voy a subirlos Bueno No sé Luego subo Realmente os voy a enseñar El baño ¿Vale? El baño es chiquitín Bueno Por aquí unas telarañas Que flipáis Pero yo os voy a enseñar Tal cual No voy a esconder Es lo que hay Pues llevamos tiempo Sin bajar aquí a limpiar Y mirad qué telarañas tenemos Por aquí se ve La casita del jardín Como le llamo yo La chabolita De madera Ah y aquí tenemos sillas Más sillas también Para estar fuera Y por aquí anda Ñigo Y por aquí anda Ñigo Jugando con el arco Y flechas Y ahora sí que sí Os voy a enseñar el baño El baño es chiquitín Chiquitín Pero hace su función Bueno yo no sé Ni en qué condiciones está Ya os he comentado Que esta parte del suelo Está dañada Porque entraba agua Durante mucho tiempo Ha estado entrando agua Y bueno Pues este es nuestro baño Esta Mirad Este espejo es de Ikea Igual alguno de vosotros Lo reconoce Pues mirad Es un baño chiquitín Sencillo Básico Con un lavabo chiquitín Y ahí está la caldera Para calentar agua ¿Ser cariño? Es que vito ¿Qué has hecho hijo? ¿La has liado? Casi Casi la lío ¿verdad? Bueno ¿Qué has hecho? Antes la he liado Antes la he liado A ver Voy a cortar Y luego si eso contamos Vamos a ver lo que has hecho ¿Vale? Primero me cuentas Quiere enseñar Lo bien que lanza la flecha Hijo ¿A dónde vas? ¿Noreño Soas? ¿Ortir? Sí ¿Cómo vas a llegar desde ahí? ¡Guau! Sí que has llegado ¡Hala! Qué fuerte estás hijo Qué fuerte estás ¿Eh? Aquí paso a enseñaros Nuestra casita de jardín ¿A esta silla está aquí? ¿Esta silla qué hace aquí hijo? Es que se me ha La flecha he tirado aquí ¿A dónde se te ha caído la flecha? A ese árbol Y ya has conseguido la flecha Por cierto Este es el limonero De la vecina de atrás Y nos tiene dicho ¡Uy! Tiene Mirad cuántos limones tiene Nos tiene dicho Oye Los limones que caen a vuestra parte Las podéis coger Mirad cuántos limones hay por aquí ¡Uy! Pues esto Este es nuestra chavalita Y en la parte de atrás Tenemos azulejos Azulejos Manguera Aquí hay un techo Otro techo adicional A la casita Y bueno Siempre viene bien guardar azulejos Y estos temas Por si se rompe Se rindo a su Íñigo ¿Qué has hecho Íñigo? La flecha La flecha Ha llegado hasta el número 10 ¡Wow! No lo ha pegado Hay que pegar Claro Se tiene que pegar La astana ¿No tienes calor hijo? No ¿No tienes calor? Bueno sí Dice Pues quítate el jersey Encima tienes un niki de manga larga Y con cuello vuelto hijo Bueno pues estas sillas Las tenemos aquí En la esquinita Para resguardar de la lluvia Igual las meto en el choco Para que no se estropeen Y nada Que ahora no os puedo enseñar Lo que tenemos aquí dentro Porque Íñigo está jugando con el Con las flechas Pero bueno Tampoco os perdéis mucho Porque aquí dentro Lo que tenemos son herramientas ¿Sabéis que tengo? Creo que hay Libros de la uni Que están ya totalmente estropeadas Mis apuntes y todo eso Pero bueno Otro día ya os enseñaré Yo creo que si no Os vais a aburrir un montón Sí hijo Me vas a salir Arquero Acabo de sentar aquí En las sillas que habéis visto A la sombrita El techo de la casita esta Me da sombra Porque ya el sol Está yendo hacia allí Y bueno mirad Os voy a contar una cosa Una ilusión que tengo ¿Vale? Aquí tenemos bastante espacio En un futuro Pues queremos No sé Igual sacar un porche Porche se dice Bueno queremos hacer algo ¿Vale? En un futuro Bueno esa es mi ilusión ¿Vale? ¿Yo sabéis qué es lo que haría? Yo aquí haría una piscina Una piscina de piedra grande Grande Buah sería la leche Sería la bomba Pero bueno esto es A ver Una ilusión ¿Vale? Que a ver Hacer esa obra Una piscina grande Requiere mucho dinero ¿Vale? Mucho mucho dinero Y la obra que quiero hacer yo Pues es que quiero hacer tantas obras Y tantas cosas Pero decirme No estaría guay Hacer aquí una piscina grande Aquí hay sitio ¿No? Hay espacio para hacer una piscina Y así en verano Para chapotear por aquí Bueno pues eso Que una de ilusiones se vive ¿No? No hay que perder ilusiones Y hay que pensar en cositas Que te gustaría hacer Tener Y nada Y a veces pienso El día que me toque la lotería Pero luego digo Anne ¿Cómo te va a tocar la lotería? Si no juegas a la lotería Pero eso El día que sea rica Pues yo aquí Pues voy a hacer muchas cosas Muchas cosas Aquí en mi casa De abajo Y todo eso Ay en fin chicas Ya estoy desvariando Ya se me está yendo la cabeza Yo creo que ya Os he grabado un montón Estamos esperando a que A que el resto de la familia Venga con los pollos Le he dicho a mi marido Que compre tres pollos O así Mi padre me ha dicho Sí que iban a comprar tres pollos Así mi padre también tiene Para mañana Mi padre ya está comiendo Las alubias Que no podía esperar Son las dos menos veinte Y nada chicas y chicos Y mirad mi hijo Que peligro tengo aquí Que peligro tengo Así que me voy Me voy Porque mirad Donde está el blanco Iñigo Vamos a intentar Coger la flecha Que lo has tejado En el tejado Hay una flecha Que se ha quedado En el tejado ¿Y ahora cómo lo cogemos Iñigo? Otra en el árbol ¿Eh? ¿Otra en el árbol? ¿En serio? ¿Y cómo cogemos la flecha? Bueno Cuando venga tu padre Lo coges con él ¿Vale? ¿Chupao? ¿Cómo que chupao? Venga Hijo Que tú puedes No ha sido tan complicado Mirad Así os enseño El techo de la chabolita A ver Artuini Me he subido aquí A la silla ¡Ay que me caigo! ¡Ay que me caigo! ¿Dónde hago chapela? Acá Macarrones Pero eso podía haber hecho yo En el momento Eso no cuesta nada Bueno Mi marido ha comprado Macarrones y pollo, ¿cuántos pollos has traído? tres pollos, patatas fritas por aquí que hay más macarrones y menestra de verduras también has traído, ¿verdad? pero yo voy a comer alubias que todavía hay unas pocas alubias por aquí y hay que ir comiendo sí, sí, eso se puede calentar ahí bueno, vamos a comer que hay hambre, hambre mirad, esta menestra de verduras que ha traído mi marido está buenísimo, ah, con tomate tiene tomate, no hay aquí suele estar muy buena y bueno, y mañana como sábado ya nos vamos a nuestra casa le dejamos a mi padre también pollo por aquí, para que coma y y y y y y